la foto chida y coquetona quien anda por ahí buenas tardes, buenas noches buenos días hasta donde quiera que nos encuentren hasta donde quiera Mari Ruiz mis amigos, buenas noches buenas noches amiga Mari Ruiz saluditos y bendiciones aquí conectándonos un ratito para platicar que hoy descansó mi esposo y pues aquí andamos un ratito tomando un agua de guayaba amigos guayabita más que horas en vasos de Dutch 9 en la pantallita dejen su comentario por favor ¿cómo están amigos? Mari Ruiz saludos hay seis soy la primera jaja eso eso amiga y yo voy a dejar mi number one like number two maybe tuve el tres ok 11 personitas saluditos 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 a todos los que están aquí amigos quien gusta un vaso de agua de guayaba de agüita de guayaba y les voy a poner un videito que os hice mi agua de guayaba junto con con una rica birria amanecemos con ganas de birria y todo haciendo un poquito de birria estamos haciendo un poquito de birria roberto mor 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 saludo desde tecomán saludotes roberto como estamos amigo tecomán colima tecomán colima hasta tecomán colima saludotes camarada roberto mor mor maría ruiz muy sabrosa la agua de guayaba así la verdad está bien rica amiga nancy agp gonzález hola familia garcía hola nancy como estas aquí yo apoyando con el cel y la tv gracias nancy agp muchas gracias amiga thank you nancy agp gonzález ya dejé mi like gracias amiguita bendiciones para usted y toda su familia vente a la birria nancy aquí mi esposo que le habían pedido que como hacía la birria el otro día y pues hicimos poquita para enseñar el vídeo los integrados los ingredientes que le pongo y a ver ojalá y la sepan acomodada entendido verdad bien ojalá me haya explicado así es así es porque como dijera cándido pérez soy un burro no este 19 personitas amigos dejen su comentario 22 dejen su comentario que les vamos a leer aquí de todo corazón su familia como siempre de familia a familia así es así es amigos aquí este disfrutando a mi esposo que ahora ahora descansó y pues aquí andamos juntos cocinando y haciendo una cosa y otra y mis niños llegaron de la escuela y se quedaron un rato dormidos a ver si duermen a ver si duermen al rato porque a veces se ponen gracias nancy vamos a estar esperando estamos esperando que esté todavía a comerla caliente siempre primero primero es el comentario y luego el nombre yo ya sabes de quien se trata gracias provecho gracias estamos esperando que esté ahorita todavía la vida y todavía no acaba de estar hierve y hierve una hora y media me falta otra otra media hora una hora y media para que esté bien cocida que han hecho como está su día, como les fue su día hoy que comentan que van a hacerle cenar se puede saber si nos pueden invitar saludos a Patricia Ramírez saludos a Patricia Ramírez Norma y José Gutiérrez saludos Marta y familia y bendiciones bendiciones para usted también Norma y José Gutiérrez saludos Norma y José Gutiérrez bendiciones, gracias por estar aquí Elvia Durán hola, hola familia García saludos desde California bendiciones gracias muchas gracias Silvia bendiciones para usted también y toda su familia de todo de todo así es amigos a ver quién más se conecta a ver la vemos ahorita 17 ya bajaron y pues a ver qué pasa un ratito aquí mientras está la cena esperamos comete tu chicken el tío churro de Toluca llegó amigos claro tío churro bienvenido bienvenido tío churro saludos aquí les platicamos a los a la audiencia que vamos a hacer poquita birria para que esperen el video mañana Yuse guantote hola mis queridos amigos ya dejé mi like 14 gracias Yuse bienvenido el tío churro de Toluca hola cómo está el amigo ángel y la amiga Marta gracias Dios los bendiga saludos gracias muy bien bien tío churro aquí descansando hoy me tocó descanso y nos dedicamos a hacer una birria y un agua de guayaba que preparó mi esposa Jesús Ramos saludos compa ángel Jesús cómo andamos todo bien Norma y José Gutiérrez soy José mi me día fui al al campo medio día fui al campo a regar los árboles de limón a bárbaro tienes una huerta de limones José Lupillo saludos ángel y marta y niño aquí andamos al cien bienvenido Lupillo cómo estamos camarada va a haber birria va a haber birria se les comunica que va a haber birria saludos a todos bienvenido a los vecinos muy buenas noches a todos los que están aquí conectándose tardes y pues en unos lugares ya son días y gracias gracias a todos a cada uno de todos los que están aquí visitándonos esperamos y no aburrirlos no marearlos no marearlos ya le hice todos falta el de Víctor el de María Zúñiga María Zúñiga saludos familia y marta saluditos María Zúñiga saludos María Zúñiga el tío Churro está bien amigo ángel qué bonito así es amigo Churro victoriano saludos familia García y aquí disfrutando un arroz con leche y buenas noches y dejando mi like gracias gracias victoriano y va a haber pan o no va a haber pan provechito con su arroz con leche o un bolillo saludos para toda su familia saludos María Ruiz yo quiero birria vengase María pero estoy lejos voy a estar al pendiente para saber cómo se prepara la birria claro que sí a ver si ojalá y le a ver si le entienden porque le entiende a mis a mis pláticas dice tío Churro tío Churro Juan cuando para ir a comer pues la birria ya está ahorita cociéndose amigo para cenar vengase recalentado Nancy A.G.P. González llegaron llegaron las botanas las botanas claro que sí Nancy le gusta y hay hambre porque nada más en la mañana el video que le subí pues nomás comemos poquito comemos poquito bueno comillo normal normal y ahorita de aquí no hemos probado nada y pues ya ya hay hambre dice no ale buenas noches familia García ya deje mi like no te encantas mucho dijiste amor dijiste el de Nancy me estás me estás me estás me estás este no amor mira sigue lupillos aquí Nancy A.G.P. González llegando las botanas lupillos aquí andamos amigo Ángel y Marta eso mirando las chips así es amigo es que a ti te salen a veces primero Norma y José Gutiérrez sí sí limones naranjas y plátanos mangos y mucho ay 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 en dónde no te olvides para visitarte José normal José Gutiérrez qué rico yo quiero mango ale ay buenas noches familia García ya deje mi like gracias Ale a lupillos mi like 18 gracias saluditos para toda su familia y su esposa lupillos quien dijo birria aquí su servidor birria birria y birria vamos a vamos a cenar birria amigo lupillos y miren miney miney dice hola hola buenas tardes hola amiga miney hola miney cómo estás saluditos Norma y José Gutiérrez tengo cría de pescados ay maría ruiz ya somos 28 por favor dejen su like no se olviden gracias vamos a apoyar a nuestros amigos muchísimas gracias y familia gracias maría ruiz olivia trejo hola buenas noches familia gracias García saludos aquí viendo su en vivo voy llegando gracias gracias olivia olivia trejo saluditos saluditos amiga olivia bendiciones para usted y su familia mari mari 414 vázquez saludo hola 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 mari todo lo que todo lo que tiene sus frutas las huertas espero que un día nos invite y podamos ir a visitarle allá para mirar sus huertas y caminar y mirar es algo bonito los caballos los caballos rosario hola familia garcía saludos muchas bendiciones gracias rosario saludos saludos saluditos lupillo chinga su birria se oye super bien ya ve lupillo se anda tardando agarra el 5 norte lupillo te traigo voy a encontrarte lupillo subo hasta mejor por ti no se quien conozca amigos los churros estamos comiendo churros de mexico el tío churro miren no se lupillos tu has probado los churros con salsita valentín uy esta bien rico dice el tío churro la 20 ahí esta apoyando a la amiga marta gracias amigo churro tienes la 20 el like yo creo minay muy muy bien gracias a dios aquí me agarraron haciendo la cena jiji que estas haciendo de cenar minay porque aquí tengo birria en la olla pillos donde están los niños amigos aquí anda iván están jugando mi niño iván yashua aquí estas ya acabo de despertar hace ratito y mi niño ya saben ahí en el cuarto martin leos doña marta pongale salsita a las papitas que tienen en el plato muy amigos si te ligera tiene suficientes no se alcanza a ver verdad no porque es el mismo color si tiene salsita mira martin leos martin leos amigo martin aquí si tiene salsita amigo le eche valentín nomas que no se alcanza a ver saluditos para usted y su esposa ay caray es don martin si es martin como que dice el trabajo como esta el trabajo don martin no es de texas no martin leos oh oh si acá está si es don martin no el de vision plastic no a ver amigo ya mi esposo me confundió no es que estoy acá estoy trabajando amigo deme trabajo dice olivia trejo aquí les dejo mi like gracias olivia trejo no se porque sale escondido salio hasta arriba no ahorita salio hasta arriba no se porque salio que estaba escondido después de martin como que alguien no se que paso pero no quiero empezar con eso maria olivia trejo gracias amiga y pues usted ya sabe es bienvenida y ya que echarle ganas y pues yo aquí le agradezco por estar aquí en mi canalito no importa que estén otros para mi está muy bien y yo pues le agradezco olivia trejo por estar aquí en mi canal gracias dice maria 414 maria 4 nos maria 4414 vásquez de texas ya están preparando la botana para mirar el live ahora le que va a preparar amiga que está haciendo la botana norma y jose gutiérrez claro que si martita que si te invitan gracias norma y jose gutiérrez muchas gracias espero dios que ojalá que si un día podamos ir nancia gp gonzález norma y jose gutiérrez son muy bendecidos con tanta fruta que tienen claro que si la verdad que si es bien bien bonito yo ahora que fuimos a california que envía al amigo es mal troncoso saluditos de todo un poco 23 su esposa guayabas rosalva ya me dijo porque a su esposa rosalva a sus hijos a su nuera saluditos y le miré esos árboles de guayaba limones y es algo increíble la verdad a mi se se me hace una bendición porque pues no cualquier persona tiene árboles de guayabas o limones es algo muy bonito y este dice Nancy AGP González norma y don jose el tío churro dice saludos para lupillos dios los bendiga claro que si Nancy AGP González churritos de maíz que ricos verdad que si a mi me encantan los churros no 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 me los mandaron de mexico no porque yo no tengo quien me los mande verdad o quien traiga pero los compre aquí ustedes ya saben que aquí en Estados Unidos ya hay de todo ya todo lo que venden en México aquí también ya hay y pues a mi me gustan los churros este lupillos si los churros están buenos con limón y chile verdad que si lupillos yo pensé que no los había probado pero si están bien sabrosos los churros norma y jose gutierrez saludos nancy gonzález así es saluditos nancy agp gonzález saludos norma y jose gutierrez olivia trejo saludos a la familia jose y familia claro que sí olivia olivia trejo gracias familia garcía gracias a usted olivia trejo por estar aquí siempre apoyando y apoyando otros canales y muchas gracias rodrigo garcía no quiero leerlo pero yo sé que muchos lo están leyendo y yo la verdad pues no no sé ya como les he dicho yo no veo los videos no sé qué pasa pero Dios los bendiga también y pues que le echen ganas a a su vida y para adelante así como queremos nosotros también salir adelante con nuestra vida les deseamos lo mejor para que Dios nos nos bendiga nosotros también gracias Jesús Ramos amigos que carne usaron para la birria usamos que viene siendo pierna maciza pura maciza chamorro y cachete y también pedazos de de masa con huesito ¿no? ¿cómo se llama? diezmillos con huesito diezmillos también perdón sí eso también es va a salir sabrosa porque el diezmillos está muy jugoso y le echó cachete también el cachete le da muy buen sabor también porque también sale jugosito Martín leos dice si soy yo doña Marta ya está bien el trabajo vengase a trabajar con nosotros a Vision Plastic si me gustaría don Martín nomás fui por las aplicaciones ya que ya tiene más de un año creo y fui este por la aplicación y nunca la llené no me dejó acá mi honey bunny no más no quieren que trabaje pero si si me dan ganas todavía hay allí en el segundo piso trabajo porque ahí es donde quiero en el segundo piso porque como ya le sé bueno a lo mejor ya es diferente ya cambió verdad pero si hay trabajo sí a lo mejor me animo gracias don Martín dice chari saludos Martita y don ángel desde monterrey nuevo león manden saludos a la familia camacho miguel claro que sí saluditos a la familia camacho miguel hasta león hasta nuevo león desde monterrey monterrey nuevo león nuevo león así es saludos a monterrey nuevo león familia camacho miguel camacho miguel cherry roberto meléndez saludos hola familia jose blogs hola roberto como estamos miné estoy preparando todo el menjurje porque mañana primero dios mi bebé cumple 20 años y le voy a hacer un mole delicioso ay que rico miné tú si te vas a adelantar con el mole yo quiero ir al mole no como alguien que me lo debió iba a hacer el mole pero él quiso hacer vídeo para enseñarles cómo le iba a hacer ya no es el mole mañana te cantamos las mañanitas miné o las quieres ahorita para cantárselas mañana mañana se las cantamos primero adiós mañana los cumple verdad amiga mañana va a haber fiesta creo que se había puesto sí mañana alex roland roland saludos para su familia y hijos desde reinosa tamaulipas claro que sí alexis alexis como estás alexis bienvenido saluditos alexis roland bendiciones saludos hasta tamaulipas gracias por su apoyo y bendiciones para usted y toda su familia gloria gómez hola familia garcía los felicito por su trabajo sigan así con esa buena actitud les deseo todo lo mejor manden saludos a gloria gómez claro que sí gloria saluditos a gloria gómez por estar ahí siempre también bendiciones el tío churro yo hago churros de azúcar ahí estará estará haciendo un video haciendo los churros de toluca órale órale un tal saludos saludos y cuando vienen a washington dice pues que nos invite y vamos y dice saludos saludos y saludos chabelito como está chabelillo morales saludos marta garcía ángel garcía desde guauato capital claro que sí chabelillo saludos moisés escobar ya no hacen videos con la familia vagante de michoacán ya no más amigos ya no este no se pudo no porque no quisimos eh aclarifico chabelillo morales saludos norma y jose gutiérrez claro que sí saludos para ellos silvia olivio saludos señora marta don ángel que gusto que gusto verlos y con esa agüita de fruta y yo con cenando tacos ya me voy a aplicar con la dieta órale que bonita dieta pues pues sí es que a veces se hace falta verdad pero pues yo también ya me voy a poner a dieta dice dice minay que lindo muchacho gracias y mañana primero dios ok minay ahí estaremos listos ya cuando regrese el trabajo primero dios mañana me toca de día y mañana te la estaremos cantando cuando regrese con todo con todo el corazón del mundo si nos puede mandar el nombre verdad nos pones tu nombre el nombre de tu hijo por mensaje amiga mándame el nombre de tu hijo si quieres lupe s hola amigos marta y su esposo ángel saludos de paso desde el paso texas saluditos lupes gracias por su apoyo bendiciones chilango de norte carolina hola que pachucas por tolucas saludos ángel y familia saludos que milanesa mi chilango cámara vato aquí andamos al cien como andamos mis chabelillos morales saludos al tío churro de toluca claro que si saludos de patio churro esmeralda martita que delicia de platillos en el desayuno ya vi hoy tu video martita gracias esmeralda gracias esmeralda la verdad si estaba bien rico nomás que era mucho estaba el plato bien grandísimo pensábamos que era menos pero nos sorprendieron la verdad estaba muy grande y ahí tengo todo casi mi platillo esmeralda ya dejé mi like martita saludos de monterrey gracias amiga esmeralda y el amigo luis luis como estas que tal ángel y marta me da gusto saludarlos y que estén bien saludos saludame también a iván y al tremendo jonathan claro que si luis de tu parte claro que si luis por ahí andan jugando los tremendos a ver si oyen porque este jenny hola martita me acabo de suscribir me lo recomendó marisol saludos de monterrey gracias jenny jenny muchas gracias amiga marisol y gracias jenny por estar aquí apoyando muchas gracias y bendiciones el tío churro de toluca y su video saludos también para chabelita y toda su familia igual dios bendiga gracias muchas bendiciones para el claro que si saluditos para chabelita bendiciones de parte de churro y de nosotros jenny ya dejé mi like muchas gracias jenny gracias amiguita al vino al vino sánchez saludos desde vista california buenas noches muy buenas noches al vino chávez bienvenido al vino como estamos amigos aquí andamos por ahí por ahí me doy cuenta que está como 80 por allá de caliente échame un poquito de sol para acá estrellita estrella pues dice bendiciones martita si se ve mi mensaje si si estrella si se mira amiga no no aquí si se ve amiga la la mini saludo salúdenme saluditos hola la mini la mini saluditos de donde radica amiga mini saludo saludo hola mini tío churro de toluca saludos para el amigo jose y su esposa toda su familia claro todas sus hijas dios bendiga claro que si estrella bendiciones hermosa familia saludos desde monterrey saluditos hasta monterrey vamos atrasados tú aquí no me sale palmeritos al azar hola hola buenas tardes saludos para su familia hola gracias palmeritos al azar bendiciones chabelillos morales saludos a su hijo iván y jonathan gracias chabelillos gracias chabelillos por allá están jugando déjenle meneo chabelillos morales saludos a su hijo ya lo leí a mi a mi a mi encargo se va a menear a la birria estrella el otro celular creo es el dispositivo le hace falta un uno nuevo si a mi yo creo que si me hace falta uno amiga pero todavía no acabo de pagar este dice saludos para el tío cuco y la tía aurelia y lili muchas saludos igual para todos su familia dios los bendiga llene de bendiciones claro que si saluditos para la amiga lili tío cuco tía aurelia y saluditos para todos 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 claro que si les digo les digo un chiste sabe 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 a birria con olor a mole y sabe a menudo no lo van a querer hacer dice que que es birria con olor a mole pero sabe a menudo es birria con olor a mole pero sabe a menudo ay para de una rica no siento ya deje mi like está chida gracias gracias chavalillo simón dice saludos hermosa familia me encantan sus videos y que lindos son sus niños gracias simón gracias simón bendiciones muchas gracias la mini saludos a ojinaga de ojinaga chihuahua chihuahua y a arroyo seco querétaro saluditos saludos saludos hasta chihuahua arroyo seco querétaro saludos saludos minis nancy gp gonzález marca y don ángel ustedes no hablan el dialecto purépecha no amiga no alcanzamos a nomás me hace puras cosas malas tú nancy nomás él sabe pero puras cosas malas es lo que aprende uno primero las cosas malas nomás me sé ahorita como eso que está allá afuera ese es puro marketing no terere ese es bueno no podrido bueno no podrido ya a veces salen unas palabritas y otras cosas media feas ahí pero la familia de nosotros de México algunas sí algunas no ya para nuestro pueblo nosotros ya no hablan mucho yo no hablo de ese directo de donde de donde vine originalmente mi abuelita ahí sí pero mi abuelita tampoco nunca lo aprendió nomás unas cuantas palabritas mi abuelita en paz descanse era de Sinzun San Michoacán no sé si conozcan por allá ese pueblo Sinzun San Michoacán dice el tío Churro dice menudo mi amigo Ángel está bromeando está chiste está bromeando amigo Churro le digo que la birria es birria es birria con olor a mole pero sabe menudo pero no si está chida Esmeralda Talavera Ángel Martita saludos aquí viendo su live saludos Talavera familia claro que sí saludos a toda la familia Talavera de parte de Esmeralda saludos para su familia Talavera Estrella saludos a Jonathan y Iván saludos desde Monterrey ya casi no los vemos son muy lindos no se preocupen ya los vamos a quitar sus jueguitos para que ya se pongan la fila no leíste chilango ahí voy chilango banda es que ahorita es su niñez amiga ratito es un ratito nomás eso y ya ratito ya ellos solitos es de chilango de norte carolina voy a ir a visitarlos luego luego amigo vengase cuando vente amigo chilango te espero nomás dime cuándo y yo voy por ti al aeropuerto ¿de dónde? de allá de North Carolina North Carolina mi name claro que sí yo le mando mensaje y que rico que van a cenar birria les cambio mole por birria ahora le ya dijiste amiga de tu parte mañana Lizette Lizette hola familia saludos de Salem Oregon saluditos amiga Lizette hasta Salem Oregon como vecinos amiguita allá vive la comadre maría benito saludos para comadre maría benito y sus hijas y para la amiga como se llama esta amiga Edith Edith hasta Salem Oregon también el amigo Ramón Aguilar también hasta Salem Oregon no creo que sea ella la hija de la amiga que dice que va a venir verdad Lizette no sé Girasol dice hola Martita ya dejé mi like gracias Girasol muchas gracias miney jaja eso me recordó a las aguas frescas del chavo jajaja este con sus cosas Nancy AGP González si conozco ese pueblo creo hay algunas pirámides si no me equivoco si están si están cerca por ahí Nancy Marisela listo mi like Martita gracias Marisela muchas gracias por su apoyo Margarita Margarita saludos para nuestros queridos amigos señor Ángel y Marta Iván y Jonathan bendiciones para todos desde Oklahoma gracias amiga Margarita saludos hasta Oklahoma y bendiciones también para usted y toda su familia el tío churro saludos para el amigo Ismael Troncoso y su familia Dios los bendiga bendiciones claro que sí saludos para ellos Yasmin dice lluvia de bendiciones hermosas familias saludos desde Torreón saluditos a Torreón Yasmin dice Albino Chavez si acá casi siempre está bueno el clima gracias a Dios y gracias por leer todos los comentarios gracias de nada Abelino Albino hacemos lo que podemos amigo mientras podamos leerlos ahí vamos a estar leyendo que nos mande un poquito de sol para acá porque para acá está muy feo muy lluvioso todo el santo día Kevin Tocora buenas noches familia bonita como están Dios los bendiga hello parce como anda ahí les dejo mi like gracias Kevin Tocora gracias gracias camarada por tu like y gracias por mirar nuestros videos y gracias y bendiciones para usted y su familia saludos hasta por allá siempre se me olvida tu tierra Colombia hasta Colombia hasta Colombia va tu saludo Kevin Tocora yasmín parce dice saludos a Matilde las chicas José familia black saludos desde Torreón claro que sí saludos la mini saludos a Chihuahua México puro pura gente de mi general Francisco Villa eso saludotes hasta Chihuahua México dice Roblox 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 me quedé como trabada hola como están familia saludos desde Roblox Illinois saluditos saludos Roblox Illinois saluditos Roblox Chilango banda dice Chilango del norte Carolina dice como te encuentro en Facebook Ángel Ángel Medrano García amigo Chilango estoy con mis camaradas dos policías y mi niño te paso quien te está preguntando no pues así estoy estoy con mis camaradas los policías mira mira Chilango ese es mi así Ángel Medrano García estoy con mis amigos los sheriffes voltealo aquí porque está choco no se ve a ver espérate ah si yo lo no más más para allí mira de aquí lo veo bien ok dice jasmin jasmin se les quiere marquita saludos desde torreón gracias jasmin igualmente el tío churro los amigos amigo johnny la amiga roxana yo los bendiga igual toda su familia igual muchas bendiciones para ellos claro que sí hola corazones hermosos de que me perdí vengo llegando de nada amiguita aquí miren comiendo unos chorritos un agua de guayaba una aguita de guayaba recién hecha guayaba guayaba original y espera el video mañana que vamos a ver va a haber virria ahorita tengo virria está mi esposo ay dios mio que mi esposo está cocinando virria esmeralda talavera ese ángel se avienta para cocinar las carnitas se ven re buenas cuando las hace dice mi esposo el amigo ángel es de su agrado se ve buena onda claro que si gracias gracias agradece como se llama tu esposo para mandarle un cordial saludo esmeralda talavera el diario del rorro ya llegue buenas noches aquí andamos en el canal apoyando a todos gracias el diario del rorro saludos hasta california saluditos diario del rorro bendiciones para usted y toda su familia jessica mi like listo para martita gracias jessica de corazón se agradece gracias amiguita margarita garcía saludos para la familia de don jose y matilde y niñas bendiciones claro que si ha de estar descansando el amigo jose porque él trabaja estos días trabaja muchas horas esmeralda talavera saludos para zamora michoacán claro que si esmeralda para zamora michoacán el diario el rorro saludos al tío churro de toluca claro que si saludos churro lluvia lluvia milay 44 martita gracias lluvia muchas gracias esmeralda talavera martita saludos para los dos hijos saludos saluditos chiquillos andan jugando andan con sus audífonos que no oyen chilango carolina que onda chale chale ya te ya te mandé solicitud gracias a tu nombre amigo chilango porque salió bajo otro nombre aquí me apareció ahorita una una tiene una foto tiene una foto de unos árboles como estás en tu perfil dice pero ahorita la busco ahorita te acepto dice el vino sánchez esa receta me recordó como cuando voy guardando comida de diferentes en el refrigerador y las caliento juntas en una sola olla para no ensuciar más ya te sabe a bufet así así vas a ver mi birria la mini donde están las hueras bien en la así las olvidé por un rato ahorita estoy a dieta me tiene a dieta el doctor margarita garcía saludos saludos para el tío cuco y la tía aurelia y lili bendiciones para todos desde oklahoma claro que si hey 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 hola martita me acabo de suscribir ya vi tu mensaje mensaje gracias saludos de monterey saludos heidi gracias muchas gracias por por tu apoyo amiguita esmeralda talavera ramón ok se llama ramón el amigo saludotes al amigo ramón saluditos amigo ramón gracias por estar ahí y bendiciones y cuando guste ahí pruébese las carnitas está muy fácil de hacerlas si amigo hágalas y verá que le van a quedar igualitas el tío churro de toluca saludos para el diario del rorro está california dios bendiga a su familia y lo llenes de bendiciones claro que si para el amigo del diario del rorro eva ochoa vida dice vida no te acabes se mira antoja antojable el agua de guayaba provechito si eva ochoa está bien rica la verdad me quedó bien sabrosa para limpiar el organismo y bien coladita porque como les digo ahí les voy a enseñar el video yo uso como tres coladeras coladoras coladoras para que me la cuele bien o sedazo pues o sedazo como le quiera llamar me queda bien sabrosa heidi saludos para don chori carmelo y doña y su familia saludos desde monterrey si señor claro que si para para don chori carmelo y doña esperanza saludos claro que si geiri victoriano saludos para todos sus suscriptores y para michoacán de carolina del norte familia y bendiciones claro que si bendiciones gracias ritoriano claro que si vali bendiciones saludos también saludos para los de michoacán vali el diario del rorro saludos ismael troncoso claro que si saludos heidi a las de monterrey nos encanta decir si señor si señor claro que si no será don don paustino de por allá si señor si verdad chilango de carnauta carolina un jugador de fútbol americano ok ya dijiste ya dijiste chilango ahí te miro al rato el diario del rorro donde están sus niños aquí andan amigos andan jugando su roble o roble andan jugando con su roble y ya ve peace for o que si hay no heidi saludos a matilde y sus niñas hermosas saludos josefamilia black saludos desde monterrey si señor claro nancy agp gonzález si no es mucha molestia podrían mandarle un saludo a mi hija sammy claro que si saluditos no tienes que pedirnos nomás dignos mandalo y va saluditos dale saluditos para la amiga sammy sammy de parte de su mami nancy agp gonzález saluditos sammy saluditos bendiciones Washington claro que si saluditos de parte de tu mami nancy agp gonzález y de parte de nosotros de nosotros de la familia garcía sammy bendiciones claro que si yolanda sabaleta hola buenas noches como están saludos saluditos muy bien gracias aquí esperando aquí esperando la cena la birria rosa aguilar hagan ejercicio claro que si hacemos amiga mucho ejercicio no me hacemos hasta de más no me ve hacemos hasta de más el ejercicio no no crea que porque nos ve llenitos ya se supone que no lo hacemos bendiciones para usted gracias amiga espero que usted esté 60 90 60 o revienta o revienta una de dos saludos como quiera javier lópez navarro hola buenas noches javier lópez navarro dice hola buenas buenas noches javier dice javier lópez navarro como están bien gracias estamos muy bien pero siempre quiere llegar una mosca a cagar pastel a hacerse del baño pero no lo van a lograr necesitamos ya se suscribió dice el tío churro ya se suscribió con el tío churro amiga marta y el amigo ángel suscriba suscribas para que vea sus videos también gracias dios me los bendiga claro que sí parece que sí vamos a checar pero yo creo que sí ya estamos creo que mi niño también rosa aguilar gordos 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 amigas gordito de tener allá ya sabe dónde aquí te voy a dejar no te voy a sacar síguele esmeralda talavera saludos para los amigos ismael troncoso tío baldo yoni el de la camarita don shorty tío cuco y familia jose black saludos los niños saluditos familia gp gonzález gracias familia bonita de nada para eso estamos y para ustedes estamos ya saben lupillos hay muchos en vivos andaba apoyando los canales ángel no hay problema amigo ya sabe que para eso estamos para apoyar gracias amigos lupillos muchas gracias por andar apoyando hay muchos likes amigo ahora si no 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 ahora quien anda en la que no me ha salido la campanita marisol dios con ustedes hermosa familia aquí como siempre botaneando con la cintia y las primas todas vivimos cercas saludos desde monterrey saluditos amiga marisol gracias marisol que bueno ustedes sigan botaneando amigas margarita amigos mi esposo es de tingüindín y yo soy de guadalajara lo que me gusta es el pan y el atole de grano y las corundas ay pues les gusta lo mismo que a nosotros estamos cerca de yo pienso que como dos horas de tingüindín amiga margarita así es así es y yo sé hacerles también el atole de grano y también sabemos hacer las coronas ya el atole de grano ya tiene mucho que lo habías puesto no ya puse un que lo estábamos comiendo atole de grano por ahí un video de atole de grano no me acuerdo si lo subió como lo hizo pero pero si lo subió pero ya tiene tiempo dice Yolanda Zabaleta birria de que cocinaron birria de res amiga Yolanda Lupillo saludos a Gerardo Torres hasta Sacramento California claro que sí claro que sí amigo Lupillo voy a andar trabajando el camarada Lupillo saludos José y familia Blacks claro que sí claro que sí ahorita el amigo voy a andar cansadillo voy a andar comiendo o descansando ya amigo José y familia Blacks saludos Matilde y niña despierta Jairo el tío Churro verdad el tío Churro yo también vi el primer en vivo de su hijo estuvo muy bonito gracias Jairo Reyes hola como andan saludos a todos y miau dice mi gato jaja Jairo Jairo ya tú la sabes Marisol Marisol Rosa Aguilar se equivocó de canal hasta la vista baby así es amiga Marisol Chilango de North Carolina Rosa Aguilar la sac que se divierta que se divierta un rato que se divierta un rato que se le caigan las pulgas por aquí estrella Rosa Aguilar hasta la vista baby te equivocaste del canal aquí pura calidad claro que si estrella usted si se la sabe lupillo me salta chilango no el lupillos no dice lupillos hay 48 likes y 64 aquí dejan su like claro que si amigos el diario del roro saludos José familia blogs claro que si saludos la señora que tiene el es hinchado Rosa Aguilar se está dice que llorando le dolió la convención que le dio yo creo Nancy AGP Margarita las empanadas de chilacayote de tingüindín son las mejores oh de veras amiga Nancy se me olvidó también eso y también las cemas no se si las probaron las cemas esas cemas también tan chidas el diario del churro del tío churro amiga Marta y déjenle a sus suscriptores que se escriban con el tío churro de Toluca y sus videos por favor Dios me los bendiga y todos a ustedes también gracias claro que si tío churro ahí hemos estado diciendo María Chávez buenas noches saludos para todos buenas noches María bienvenida un saludote hasta por allá hasta Washington María Chávez Yuri Yanet Sotelo Milay cincuenta gracias saludotes ya se fue amigos ya la saqué para que no no haya problema ya hasta la vista baby dice la amiga Yuri Yanet Sotelo milay cincuenta gracias gracias Yanet Otelo saludos desde Gómez Palacio Durango claro que sí Yuri saludos bendiciones y bendiciones para ti y tu familia usted Rosa Aguilar ya se fue ya se fue a volar sacamos a volar para que que se vayan las caras para que no nos inquiete para que estemos más tranquilos Yuri Yanet Sotelo tú eres igual que ellas no se les olvide dejar su like amigos claro que sí gracias Yuri el tío churro ahí estamos tío churro ya sabe para eso estamos Jairo Reyes saludos a todos los de Aguila Aguila Michoacán a los de Tizapán Michoacán familia Reyes nietos de Zenón y Candelaria Mendoza claro que sí Jairo saludos para ellos hasta Tizapán Michoacán y familia Reyes nietos de Zenón Candelaria Mendoza gracias saluditos para todos ellos user 123 como dice la amiga estrella hasta la vista bebé claro que sí amigo user 123 y no la va a sacar pero solamente es mejor para que no siga inquietándonos estamos muy a gusto para que vengan a inquietarnos pues no no señor el tío churro de Toluca que que tiene la amiga Marta que está muy pensativa amigo a mi ánimo todo para adelante claro que sí tío churro estaba sacando una basurita es que lo que pasa es que andaba buscando aquí para sacar una persona que viene a molestar nada más pero ya ando bien el diario del rorro buenas noches familia bonita bendiciones gracias amigos diario del rorro esmeralda así es prima estrella puro calidad saludos desde monterrey sí señor claro que sí amiga estrella muchas gracias amigas porque siempre andan usted aquí apoyándome y pues defendiéndome de unas víboras por ahí que andan alejandro cruz hola amigos saludos desde guapato saluditos saludos alejandro hasta guapato como andamos saluditos para usted y toda su familia pati covarubias saludos familia garcía aquí dejando mi like gracias bendiciones y bendiciones gracias amiga pati gracias amiguita saludos para usted y su familia margarita garcía amigo ángel fue a comprar una libra de carnitas dice fui a comprar una libra de carnitas pero como usted dijo me las dieron con mucha grasa y la libra cuesta 8.99 pero las de ustedes son mejores claro a mi amiga margarita la verdad si en mucho tiempo nosotros anduvimos así y peleando regresándolas nosotros compramos para toda la familia y era 4 o 5 libras y la mayoría era pura grasa puro gordo en una ocasión si mi esposa le dijimos que pues si vamos a comprar carnitas no manteca no y de paso de paso me salían echadas a perder oh si un día les fui y les dije no vengo por el dinero vengo para que no vendan las carnitas de un día o dos días después antes verdad o después no se le dije porque mi niño ya comió carnitas y si mi niño se me enferma a ustedes les va a ir mal porque ya después que mi niño ya había agarrado y fui cuando fui a servir este a mi plato no hombre apestaban feo feo apestaban le dijeron si son de hoy yo le contesté si pero de hoy hace ocho días no y después vino la muchacha y ya después ella me dijo discúlpeme dice es que a nosotros nos dicen que digamos que son de hoy y no y no eran y ella misma me dijo discúlpeme yo no quiero que su hijo se enferme dice pero a nosotros nos dicen que digamos que si son de hoy y es es algo bien mal que hagan eso yo soy Wanzutri aquí pura familia unida puro siguen con Marta gracias yo soy Wanzutri muchas gracias amigo la verdad se te agradece por estar apoyando Esmeralda Talavera un saludo para el diario del rorro claro que si saluditos el tío Churro de Toluca dice saludos para el tío Churro Churre para el tío Churi y la tía Esperanza y Carmelo Dios los bendiga como diga que ya está la Biblia y el mole lleno de bendiciones gracias Miriam Gaspar hi family Garcia hi Miriam Gaspar gracias Miriam Gaspar por el apoyo saludo gracias gracias por su apoyo gracias Jairo Reyes no se dice Tizapán no se dice Tizapán se dice Tizupán Tizupán oh disculpa Jairo tú sabes tú sabes que una letra se borra Tizupán Tizupán gracias gracias amigo por corregirnos Javier López Navarro como están sus hijos me da gusto verlos me recuerdan a mis hijos Javier andan allá con sus juegos bien Javier gracias gracias saludos para tus hijos y toda su familia y toda tu familia bendiciones Chilango de Norte Carolina todos los que están en este canal respeten a estas familias y si no lo hacen váyanse mucho a chiflar a la loma esto es en serio aquí puro valedores y amigos claro que sí gracias Chilango Chilango Samantha Martita me hace falta una llave saludos desde Acapulco claro que sí amiga pero ahorita andamos pensando todavía en eso porque está difícil pero vamos a pensar más adelante a ver qué pasa Emily yo les agradezco a ustedes por siempre estar aquí apoyándome Emilia G ya dejé mi like gracias Emilia G gracias por su apoyo Javier López Navarro se le borró su mensaje Samantha lo bueno que ya voló hasta la vista baby saludos desde Acapulco claro que sí Samantha acá me salió José Javier López Javier López se le borró acá está uno que dice pero acá dice que churro dice dudas para el yo creo que dicen poner saludos para el tío Marco y su esposa y toda su familia Dios los bendiga y bendiciones gracias claro que sí saludos para Marco y su esposa Angélica Javier López Navarro donde está la familia de José me da gusto verlos juntos hacen bonita amistad pues ya ves que hoy entre semana pues ellos trabajan y trabajan y solamente solamente los días que no no trabajan como él descansa los domingos y los lunes verdad y trabaja los sábados pero sale tarde pero a ver qué día nos juntamos otra vez Alberto Grimaldi hola qué tal saludos desde España saluditos a España Alberto Grimaldi ¿cómo estás Alberto? Margarita García amigos para las las víboras hay unas bolitas chiquitas para que se caiga en la boca no hagan caso claro que sí Margarita García gracias Alejandro Cruz aguas con el aguacate porque no más nada grabando puras caricaturas sí Alejandro ya te has dado cuenta ¿verdad? sí allí nos saca todos Samantha bendiciones maldita ya dejé mi like saludos desde Acapulco saludos Matilde José y familia blogs claro que sí gracias Samantha Minay saludos al señor José Matilde y hijas bendiciones claro que sí amiga gracias Minay Samantha dice saludos para Don Shorty y Carmelo y su hermosa familia desde Monterrey claro que sí amigos saluditos y pues yo creo que ya nos vamos a retirar amigos que pasen muy buenas noches vamos a comer a disfrutar la birria dice Samantha saludos para Don Shorty Yolanda Tellez saludos Martita un abrazo grande y para tu bella familia gracias Yolanda gracias Yolanda Tellez gracias amigos por ver un ratito y dice Carmen Villa hola buenas noches como están ya les dejé mi like saludos para sus niños y para ustedes por favor le pueden mandar saludos a mi esposo que está trabajando ahorita se llama Manuel Villa claro que sí Carmen Villa saludotes para Manuel su esposo Manuel Villa saluditos Manuel Villa para usted de parte su esposa Carmen Villa y de parte de nuestra familia García así es saluditos amigo espero que esté bien de salud y que pues Diosito los guarde por mucho mucho tiempo y no les falta el trabajo dice su esposita que todavía anda dándole duro al trabajo pues échale ganas y puro para adelante ¿verdad? Samantha y dice Samantha hermosa Martita gracias bendiciones desde Acapulco gracias amiga Samantha Nancy GP González dice Martita mi consejo y sorry por quien se moleste pero no de llaves a nadie su canal aún no es muy grande ustedes lo pueden manejar la verdad que uno nunca sabe las buenas o malas intenciones de otras claro que si lo hemos pensado verdad este no no tienen por qué enojarse ni nada porque no es malo y yo si yo les agradezco a todos los que están aquí ahorita pues si este cuando ya veamos que realmente ya no se puede manejar o eso a lo mejor puede hacer y yo como les digo todo cada uno de todos ustedes que están aquí para mí son muy importantes valiosos valiosos este no quiero que se sientan porque no les doy la llave ustedes para mí son la llave de que yo necesito tener para mí y yo realmente pienso que esa llave no no vale nada porque no más que ustedes me digan mira bloquea a esta persona porque está yo lo hago como ahorita que me lo que yo la bloque díganmelo y ahorita lo vamos a estar haciendo nosotros y espero y no se me moleste o no se me vayan los quiero mucho y yo quiero que sigan aquí conmigo pero pienso que la llave no es gran cosa y eso espero que ustedes piensen lo mismo que yo y pues puro para adelante amigos y los quiero mucho y espero sigan aquí conmigo por por mí por nuestro por platicar por que realmente este si este están aquí por apoyarnos y no por una llave verdad pues se los agradezco de todo corazón el tío churro dice para el viejón y aventuras y para toda su familia bendiciones claro que sí tío churro roberto morando dice buenas noches dios los bendiga bonita familia saludos desde tocoman saludote roberto hasta tecoman cintia cintia gracias gracias martita te queremos gracias cintia gracias cintia gracias amiguita cintia ceci zabaleta buenas noches familia garcía desde california saludos dulces sueños igualmente cintia saludos tus peques lindos desde monterrey javier lópez navarro me gustaría tener su face para poder platicar cuando se pueda si mi facebook no se el mio esta como marta garcia el de mi esposo esta como angel medrano garcia angel medrano garcia amigo si lo busca lo encuentra vuelveselo enseñan para que javier lópez navarro ahí les va a enseñar mi esposo otra vez su face ya lo había enseñado pero para la persona que pide para que vea como está su perfil y a ver si lo encuentra marimar mi amiga samanta es de buenas intenciones saludos desde guadalajara claro que si amiga marimar lo sabemos que si dice javier lópez navarro a mi me encuentran como pelón navarro espero y se su solicitud mira javier así me encuentras nancy agp gonzález si alguien se va por no darle las llaves que no era algo bueno claro que si samanta martita yo tengo buenas intenciones claro que si amiguita samanta lo se gracias samanta dice sabes que te quiero yo sé que si amiga yo sé que ustedes desde casi el principio que yo estoy aquí están aquí acompañándome también al igual todas 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 nancy agp todas las amiguitas rafael mata hola familia garcía buenas noches que bueno que también le están echando ganas a su canal ánimo si se puede que dios los bendiga gracias rafael samanta dice no te preocupes martita todo está en tus manos hermosa saludos desde acapulco saluditos amigas saluditos a todos a todos a todos para todos para todos para todos yo los bendiga y pues gracias por estar aquí y pues nos veremos si dios quiere mañana para cantarle a una personita que hizo cumpleaños y pues ahí andamos amigos bendiciones para todos para todos para todos y pues sigan a los canalitos que siempre les recomiendo este al tío churro ¿verdad? al tío churro jose familia blacks a tachirito de todo un poco 23 el amigo Ismael troncoso el tío churro el tío churro de toluca y sus videos austin andrade su nietecita dale dice ahí está el tío churro estrella dice gracias hermosa te queremos saludos a matilde desde monterrey si señor claro que si amiga gracias a todos este aquí sus servidoras si no están escritos amigos pues aquí dejen su like suscribanse amigos este se los agradezco si pueden compartir compartan para que más personas vean nuestros videos se suscriban se les quiere a todos amigos chilamos ya está la solicitud aceptada al tío cuco por favor sigan al tío cuco no se los olvide a don ovaldo tío baldo pues pues ganas amigos echemos ganas a todos y no se quien más que me olvidó el cazador 719 amigos el rubio que era del encanto no se quien más se me ha olvidado amigos carmen carmen villa buenas noches que descansen y que dios los bendiga siempre gracias gracias carmen villa bendiciones amigos bendiciones y muchas gracias no se se me han olvidado muchos pero ahorita mi cabecita en la media ya está la virrilla señores les enseñamos déjenme enseñarles la virrilla antes de despedirnos déjenme quitar tantito este teléfono para enseñarles ahí les voy a enseñar ahí vamos para allá ahí vamos miren si sabemos miren si espérame es que no quiero poner mi mano miren como se está deshaciendo la carne yo no la alcanzo espérame amigos es que necesito acomodarla la quiero voltear para acá para yo agarrarla así de frente así miren amigos ahí está la virrilla mira quien dijo que no se deshace la carne miren wow ahí está amigos ya vieron ya vieron ya saben que sí sí sabemos cocinar miren virrilla como se debe ahí está amigos espesita espesita como me gusta así como a mí me gusta como a mí me gusta pues ahí está amigos pues hay que disfrutar verdad pues ahí los dejamos déjenme ponerlo aquí va a salir mi carota ahí déjenme ponerlo aquí para leer los últimos comentarios entraron y ya para despedirnos que el teléfono lo me he feo disculpen amigos dice yesi bendiciones bendiciones olivia trejo saludos a tío cupo y tía aurelia y saludos para su hija lily farías y familia claro que sí amiga yesi saludos desde monterrey sí señor claro que sí amiguita yesi olivia trejo saludos a tío marco y angélica guay y familia claro que sí roditos para ellos jesús ramos se ve muy sabrosa si verdad esmeralda talavera ustedes usted nomás antojando amigo ángel nancy gp gonzález vengase vengase jesse se antoja de ricas sí señor el tío churro qué rica chupete amigo ángel ay amiga marta que la disfruten dios los bendiga dios gracias bendiciones su hermosos hijos gracias tío churro lalo mochilero ah nos faltó lalo mochilero saludos familia garcía martita y ángel e hijos qué rica virrea también sigan al amigo lalo mochilero claro que sí se nos andaba olvidando a chuy barrios amigo el lalo mochilero siganlo amigos también se me andaba olvidando el profe barrio profe barrios olivia trejo saludos para saludos para el de la camarita y familia salud sigan al de la camarita también familia rosana recé también tiene su canal ahí estamos gracias olivia trejo por mandar los saludos a estas personas y por acordarme mi cabecita anda media es que a veces entran pues personitas que te cambian tu humor o te cambian todo esto pero así va a ser siempre verdad amiga olivia trejo no pasa nada gracias amigo olivia trejo por todos los saludos el tío churro de toluca se me hizo agua la boca está de ya sabe Nancy gp gonzález provecho y buenas gracias 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 amigos provecho hay que rico pasen un pedacito por el teléfono bendiciones claro que sí carmen villa ya mi que rica se mira la birria ya me sacaron el hambre provecho saludos para sus bellos hijos gracias carmen villa olivia trejo saludos para roxana y familia claro esmeralda pura delicia hermosa saludos desde monterrey sí señor javier lópez navarro ya se le mandé amigo ángel javier lópez navarro ya se la mandé amigo ángel no se preocupe amiga marta échele ganas no pasa nada y no les haga caso a sus personas javier navarro javier lópez navarro estás estás como pelón navarro ya acepté una sus personas la vida continúa y es feliz es que sonríe de la vida claro que sí es lo que no pueden ver a veces que uno pues esta vida nos dio dios y el tío churros esta vida nos dio diosito y qué más podemos hacer gracias a dios me tocó un hombre bueno que me quiere a él no le importa si estoy gorda estoy chaparra estoy alta estoy flaca estoy como usted fea él así me quiere y así me ama y soy feliz y él es feliz mientras él sea feliz y nosotros seamos felices con nuestros hijos cinturón 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 que entró en el mundo verdad esmeralda te queremos hermosas amos más las que te queremos bendiciones gracias esmeralda gracias bendiciones y pues nos queremos mucho y pues un fuerte abrazote para todos que descansen mañana nos vemos si dios quiere así es el tío churro dice es una mujer bonita y lo sabe el amigo ángel que encontré una mujer muy linda y le mando dios dios los bendiga gracias tío churro muchas gracias échenle ganas y vamos para adelante bendiciones a comer gracias que descansen que descansen amigos dios los bendiga hoy y siempre así es esmeralda un abrazo chula gracias amiga no hagan caso a la gente envidiosa claro que no carmen que descansen todos olivia trejo si amiga marta así es la gente que solo trae problemas en los canales siga adelante marta con su canal yo siempre los apoyo gracias olivia gracias amiga lo sé lo sé y pues yo le pido mis disculpas por las cosas que han sucedido que sucedieron el otro día pues por eso yo estaba media así pensativa pero a este usted eche le ganas y pues yo le agradezco por tener su apoyo y pues ahí andamos ahí andamos mientras mientras no digan nada pues aquí en mi canal y todos respeten pues todo está muy bien gracias para todos bendiciones yo le agradezco yo le agradezco